La música de Sardegna, sé que sale difícil entender que en una isla de 350 kilómetros podemos tener tantas diferencias. En el norte tenemos una música, en el centro otra, en el sur otra. Y en cada pueblo te dice, aquí cantamos de esta manera, el pueblo de 5 kilómetros de distancia canta de otra manera. Y entonces es como una música que todavía mantiene en este mundo globalizado, mantienes una peculiaridad increíble. Tenemos en el centro el canto a tenores, que son cuatro voces masculinas que hacen música muy gutural. Muy así básica, ancestral casi. Tenemos al sur las launetas, que es el instrumento más antiguo, uno de los más antiguos del Mediterráneo. Después tenemos en el norte lo que va más es la guitarra. Entonces voz y guitarra es mi tradición, la que aprendí yo. Y después el canto litúrgico, donde también son cuatro voces masculinas, que se ha mezclado mucho con Gregoriano. Y última cosa hay también las campanas. Cuando hay la tradición de tocar campanas, y la toca cada pueblo con su propio ritmo diferente, su toque. Y eso es un trocito, después parte el coro de cuatro voces, que es increíble. En la música de Sardeña a mí me encanta. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, tres, 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 un Yo soy de Sardegna, Sardegna es una isla del Mediterráneo y crecí a 50 metros del mar en la parte del norte de la isla y enfrente de mi casa había 12 islas y la Córcega Creo que el sentido de libertad que te da crecer enfrente al mar es algo que no lo consiguen en ningún otro sitio porque está todo abierto y tiene un contacto con la naturaleza y además te permite imaginar que tú puedes escaparte por la mar y viajar y salir del sitio desde donde has nacido y volver y siempre pensar un viaje como una ida y una vuelta Ahora yo vivo en Barcelona y cuando yo voy a Sardegna lo que me pasa es como que toda la experiencia de viaje que hago por el mundo haces como cuando tú pones un vino y lo dejas ahí esperando que todas las cosas bajan y se queda limpio y lo mismo me pasa a Sardegna Vuelves, está ahí en tu barquito pescando y ahí empiezas que todo, tú te relajas y empieza que la experiencia que ha hecho sube y es como que te hace un toque a la puerta que te dice por favor, ahora sácala esta experiencia que ha vivido y entonces en este momento empiezo a trabajar en la música y después cuando voy a Barcelona es el momento que hago el arreglo para mi instrumento y entonces es muy importante para mí la relación viaje, Sardegna y Barcelona porque es Sardegna, todo se calma y todo sube como las ideas muy claras Barcelona es como, bien, ahora ponemos las ideas todas juntas y sacamos la composición y después otra vez el viaje para compartir estas composiciones con el mundo y otra vez dejar entrar más mundo para seguir teniendo inspiración para sacar siempre las cosas nuevas Hay muchos viajes, lo que más me impactaba yo empecé a hacer windsurf cuando tenía 8 años y no sé, igual mi familia estuvimos todo un poco locos porque ya cuando tenía 12 yo solo me iba como windsurf hasta las últimas islas ahí dando vuelta a las islas y cada uno de este viaje era para mí una maravilla porque estaba primero solo en el mar y con un sentido de aventura y con un sentido de tener el viento en tus brazos y estaba como totalmente dentro de la experiencia del viaje y todavía sigue siendo así cuando vuelvo a Sardegna y es muy lindo, la relación con el mar es algo precioso tú sabes los navegantes antes como navegaba, ¿no? antes de haber computadora antes de tener la oportunidad de un radar tenía el sextante el sextante es una cosa que por la noche tú cogías una estrella y con esto lo bajaba hasta el nivel del horizonte y sacaba las coordinadas y después con latitud y longitud podía ponerte en un papel náutico es decir, más o menos estoy aquí sacar otra estrella hasta con tres y te quedaba un triángulo y tú más o menos podías saber que tu posición en el mar estaba ahí y de una manera cuando yo toco hago lo mismo para mí las estrellas son los temas son mis composiciones es como yo tengo ensayado en este tour por ejemplo, cuatro o cinco horas de música pero cada noche puedo elegir solo algunos temas es como cuando tú estás navegando que eliges de sacar 200 estrellas eliges tres más o menos cuando yo toco elijo tres o seis temas en un concierto y después improviso en el medio diciendo, ahora riesgo para navegar y ver lo que pasa y ahí salen las cosas más bonitas porque es la aventura de tocar sabiendo que la vida sin aventura es aburrida cuando yo vivo este contacto tan profundo con el mar yo creo que también podría parar de tocar ya es más intenso igual que la relación que tengo con la música me pone una paz interior me levanta toda la ansiedad y saco fuera todas las tensiones y me quedo en paz con el mundo es una maravilla que le wa viní ué manko Malaca ya comenzó hace 20 años y comenzó como un grupo vocal. Y la idea original era pesquisar las diversas voces del mundo, como las finlandesas, como las africanas, como las japonesas cantaban. Era un poco experimentar esas sonoridades del mundo. A gente fue convidado por Sesc para producir un proyecto con artistas del Mediterráneo. Y ellos deraron carta branca para hacer una selección de músicos que considerábamos relevantes o que tuviese un trabajo expresivo de determinadas tradiciones. Y el Paulo entró en esta historia porque queríamos mucho... Teníamos los tenores de beat y queríamos una cosa más instrumental, más contemporánea. Y él hizo bien esta ponte porque tocaba la guitarra sarda en otra lenguaje, y extrapolando la lenguaje del instrumento propiamente dicho. Bueno... ¿Qué quieres empezar? Sí, no sé, no sé si vamos a hacerlo ahora, como quieres. ¿Y como... Sí. Si nos molesta... No, claro que no. Me gustaría hacer una pequeña improvisación para entender cómo funciona el sistema sardo. Ah, bien. Vale. El sistema sardo, básicamente, hay la voz principal, que es la quintona, es la que dices las letras. Y es la nota, decimos. Después hay una cuarta abajo y una octava abajo y una terza arriba. El acorde es este. Yo he estudiado musicología a la Universidad de Boloña. Empecé cuando tenía 19 años y acabé la carrera a los 27 años. Y después he hecho un trabajo de cinco años de investigación a mi tierra, trabajando en el más importante archivo de música tradicional, que se llama Archivo Mario Chervo. Era un coleccionista que puse toda junta la publicación que estaba conectado con Sardegna. Y para mí ha sido una experiencia muy importante, porque he podido realmente conocer la tradición de mi tierra. No, está bien. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Para ahora la arreglamos así. Yo hago vos y hacemos este. Si yo subo, todos tenéis que subir paralelo. Si yo bajo, todos tenéis que bajar paralelo. Ahí. ¿Entiendes? Ok, ok. ¿No? Muy fácil la letra es. Bruna. Bruna es como Bruna, ¿no? Bruna, la me bruneda. Bruna, la me bruneda. La me bruneda. La me bruneda. Después la escribo. La me bruneda. El tenor dice... Bruna es la me bruneda, la me bruneda es bella, cinco, cuatro, tres, dos y uno, la me bruneda es brun... Yo sabía de ese otro lado de él, esa otra faceta, que él también era cantor, ¿no? Y que él tenía hecho esa recolha de temas de un acervo que él trabajó en la Sardenha, que él grabó un disco que triplo con ese material. Y yo sabía de ese lado de él, ligado a voz. Aunque él sea más reconocido como un instrumentista, pero él canta súper bien y él conoce muy bien esta tradición. Y es una tradición que yo siempre tenía mucha vontade de aprender, pero a gente ove y a gente acha que es casi inaccesible, ¿no? Porque es algo que a gente no sabe cómo se llega ahí. Entonces fue muy genial porque él explicó paso a paso cómo son las voces, cómo se configuran, ¿no? Esa cosa del improviso, de cómo se sigue la melodía. Entonces fue muy genial. ¿Queremos probar un rato más? ¿Estáis cansadas? ¿Qué? No, no sé. No, vaya, canta. Vamos a un rato más. Un rato más, sí. No, una vez, cinco veces más, todo. De cinco, cuatro veces. En Sardegna siempre se canta. Como antes, especialmente. Ahora un poco se ha perdido. Pero antes, cantar era como lo más normal. Tú estabas ahí trabajando en el campo, cantaba. Estabas ahí con el carro, cantaba. Estabas ahí cosiendo una mujer, cantaba. Y estaba ahí con tu niño, cantaba. Había un muerto, cantabas. Por cualquier momento de la vida cotidiana y cualquier momento de fiesta y de compartir, siempre había el cante. No se podía imaginar una vida sin cante. Metuna, cantaba. La vida catena. La vida cantaba. ¡Corona! Hasta a los 23 años era realmente un guitarrista normal y tocaba en una orquestra de 14 músicos. Cuando la orquestra decidió, ya está, dejamos de tocar juntos, yo tenía como la sensación de volver a un instrumento con muy poca expresividad, porque había escuchado por muchos años todos los instrumentos. Y entonces, volver a una guitarra, no me gustaba nada, entré en conflictualidad con la guitarra y a partir de ahí empecé a modificar los instrumentos. Y lo que se ve ahora, realmente, ha sido construido en 15 años. Ha sido como capas, como haces una tarta y que haces tu primera tapa, le pones encima una crema, le pones encima unos frutos. La primera transformación ha sido, es lindo que aquí se dice violado a la guitarra, y para mí, claro, violado es más conectado al arco, porque en España es más el violín, entonces, claro, esto permite de tocar... Realmente, como un violonchelo, y al mismo tiempo, con estos cables, que son cables mecánicos de bicicleta, nada más que eso, está conectado al arco, está conectado al arco, está conectado al arco, está conectado al arco de piano. Estos son, entonces, ¿qué pasa? Con los pedales... Es como tocar un órgano, entonces... Y entonces, tocando los dos juntos... Y entonces, tocando los dos juntos... Después, han allí estas cuerdas de mandolina, que se puede... Tocar así, como una pequeña arpa. Esto lo he hecho antes de salir de Barcelona, para transformar la guitarra en como un pequeño hud. Y apretando más, es un masitar. Es que yo, cuando tenía 15 años, en mi pueblo, mi sueño era tocar como Pat Metini. Era mi ídolo, a esa edad. Y encontré a él cuando yo tenía 30 años. Y abrí su concierto, y él quedó enamorado de esta guitarra, y me dice, por favor, me haces una copia para mí. Y entonces, la historia es bonita, porque él ha hecho una inversión para permitir de sacar este instrumento y el suyo, que ha sido el punto de lo que ha empezado Orquestrión, que ha sido su tour mundial con todos los instrumentos inventados. Y el primer tema del directo siempre lo toca con esta guitarra, con mi guitarra. El repertorio es toda la composición de mis últimos tres álbumes. Realmente van a ser temas de Sue, que es el último trabajo que he hecho, y Sale Cuánto Basta. Me gustaría hablar un poco de estos dos últimos álbumes, porque para mí la idea es, también el concepto general, entres dos partes del Mediterráneo. Esta es la idea que han generado estos dos discos. Sale Cuánto Basta quiere decir, cuando tú estás cocinando, cuánto sales vas a poner. Nunca un cocinero te dice, pones 10 gramos de sal, o pones 5, o pones 20. El cocinero te dice, cuánto basta, o lo que piensas que es correcto. Y claro, la sal era lo que se utilizaba mucho en el transporte marítimo para conservar la comida, y ha sido algo muy precioso en toda la comunicación en el Mediterráneo. Entonces, este disco tiene mucho que ver con el Mediterráneo y todo lo que ha habido dentro del Mediterráneo. Pero es como una mirada exterior, de lejos. Al revés, Sue habla de hoy. Entonces habla del Mediterráneo, pero visto como con una cámara que tú te acercas, y lo ves de muy cerca al Mediterráneo. Entonces ahí sale más la conexión con todo lo que ha pasado en los últimos 20 años con la emigración, desde a punto África, Albania, hasta llegar a mi país, a España. Y habla entonces de la relación entre estos dos mundos. Siempre el tema es el mar, mi mar esencialmente. Yo que soy marinero sé cuánto el mar puede tocar esta parte de la costa, o esta, es el mismo mar. No es diferente. Y la ola puede empezar aquí y llegar al otro lado. Entonces para mí el mar es algo que es comunicación, y al mismo tiempo es algo que mezcla enseguida todo lo que hay dentro. Y que no se vea además la proveniencia porque transforma. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!